Pues cerrando el mes patrio con este hermoso tema, México lindo y querido. A sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los maguechiales, y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voces de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.